Un grupo de personas de la zona este de la provincia de Córdoba, más precisamente en Alicia, donde funcionaba la sede de la Mutual Caifa. Esta Mutual viene operando desde el año 1994 y a raíz del default que se produjo en el 2001 empezó a recibir una cantidad de dinero sustancial. El abogado Rosendo Montero representa alrededor de mil damnificados que fueron estafados por los dueños de la Mutual Caifa, ubicada en la localidad de Alicia. El titular de la Mutual, José Monzano, se encuentra detenido y hay varios imputados por una causa que representa un gran escándalo. Son aproximadamente 4.500 los damnificados y se habla de una cifra millonaria. Operaban con distintas sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada y a la vez eran parte de la comisión directiva. Con eso empezaron a defraudar dinero que salía de la Mutual y iba a parar cada una de estas sociedades. Luego de eso agregaron otro modo operandi, que era el de prestar a personas que eran insolventes por sumas millonarias. ¿Cuántas son las personas damnificadas por esta situación? Aproximadamente son unas 2.000 a 3.000 personas. ¿Por qué le digo aproximadamente? Porque hemos descubierto que hay cuentas fantasmas, es decir, creadas por ellos mismos con un flujo de dinero importante. Están también imputados gente del INAE, o sea, está demandado también el Estado Nacional. Doctor, ¿cuál es la situación de la causa en este momento? La causa se ha centralizado todo en el Juzgado Federal de Belville. ¿Por qué le digo que se ha centralizado? Porque antes estaba separado, una parte estaba en la Justicia Provincial y otra en la Federal. El juez Federal Pinto, que es quien tiene a su cargo ahora la causa en Belville, hay cerca de 22 imputados, 4 más que son funcionarios nacionales y puede haber varios funcionarios nacionales más implicados. Pero le hago una aclaración, son del periodo 2002 a 2008. Ese es el lapso de los funcionarios que están implicados. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros hasta el 2015 tuvimos restricción de información, porque el Ministerio lo manejaba Alicia Kirchner, no nos daba la información que nosotros requeríamos. ... ...